Y ahí te vas compa Luzito Reyes Puro San José de la Paz Jalisco ¡Un pere de bollado! Me crié labrando la tierra Entre surjos de maizales Desde que tenía siete años Trabajaba con mis padres Campesino desde niño Conocí pobreza y hambre Desde que venía a la siembra Madrugábamos a diario Entre surjos trabajando Mi niñez se fue quedando Los juguetes que yo tuve Fueron los bueyes de arados Mi padre no tenía tierras Trabajaba para un rico El pobre al hacer las cuentas Le tocaba el montón chico Y entre más duro Chambeaba El patrón se hacía más rico ¡Un pere de bollado! ¡Un pere de bollado! Mi adolescencia Mi adolescencia llegó Y me fui a Estados Unidos Y aunque gané mucha plata Tenía el corazón vacío De acordarme de mis padres De mis hermanos queridos En los Estados Unidos Yo gané bastante lana Y ya le compré a mi padre Las tierritas que él sembraba Me regresaré con ellos Pa' que no les falte nada Me regreso pa' mi tierra Para vivir con mis padres Y aunque vuelva la pobreza Nunca más vuelvo a sentarme Volveré a ser campesino Pero en tierras de mi padre